La cárcel de Vizilla Hoy me van a encerrar Pues las jueces castigan De delita de amor Ella fue mi tormenta Ella fue mi pasión Pero un día la intrata De mi amor serio Lejos de ella estaba En mi morriquillo torno Hacia surja marchada Hoy te mi amor Y alegre cantar Así Morriquen La cárcel de Vizilla 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 La cárcel de Vizilla